Gracias a ti yo ya no creo en los hombres Me siento fría como el clima de Londres Todos mis sentimientos te los di Fue mi culpa, desperdiciarlo sentí Pero nadie se muere de amor Y menos por un idiota contigo no regreso Sobre el perdedor, el peor Creí que eras mío y resultaste un sabueso Nadie se muere, no Yo me quito el desecho con alcohol Las lágrimas se dan con el dolor Nadie se muere, nadie se muere de amor Yo quise amarte Quise que esto fuera eterno Y te colaste Con las mentiras que me dijiste si la cagaste Todo tiene un precio y lo pagaste Fueron tantas veces sabanas vacías Perdida mi almohada de noche y de día Jugando con las dos No tuviste más remedio que quedarte con el borrador Nadie se muere de amor Y menos por un idiota contigo no regreso Pobre el perdedor, el peor Creí que eras mío y resultaste un sabueso Nadie se muere, no Yo me quito el desecho con alcohol Las lágrimas se dan con el dolor Nadie se muere, nadie se muere de amor Gracias a ti yo ya no creo en los hombres Me siento fría como el clima de Londres Todos mis sentimientos te los di Fue mi culpa, antes de ver si a lo sentí Pero nadie se muere de amor Y menos por un idiota contigo no regreso Pobre el perdedor, el peor Creí que eras mío y resultaste un sabueso Nadie se muere, no Yo me quito el desecho con alcohol Las lágrimas se dan con el dolor Nadie se muere, nadie se muere de amor Nadie se muere de amor Y menos por un idiota contigo no regreso Pobre el perdedor, el peor Creí que eras mío y resultaste un sabueso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!